¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mis pequeños de primer grado! Hoy día vamos a seguir practicando nuestra clase The Colors. Vamos a aprender nuevos colores en inglés. ¡Muy bien! Empecemos con el color blanco. ¿Cómo decimos blanco en inglés? Blanco en inglés se dice white. Recordemos que de color azul tenemos cómo se escriben los colores en inglés y de color verde cómo se pronuncian. ¡Muy bien! Blanco en inglés se dice white. ¿Cómo decimos blanco en inglés? White. ¡Muy bien! Pasamos al siguiente color. Es el color turquesa. Turquesa en inglés se dice turquoise. Turquesa en inglés se dice turquoise. ¿Sí? A ver, ¿están repitiendo sus casitas? Vamos a decirlo una vez más. Turquesa en inglés se dice turquoise. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora pasamos al color... ¿Qué color es este? Es el color marrón. ¡Marrón en inglés se dice brown! ¡Marrón en inglés se dice brown! ¡Muy bien! Repetimos una vez más. ¡Marrón en inglés se dice brown! ¡Marrón! ¡Muy bien! Y aquí pasamos al color mostaza. Mostaza en inglés se dice mustard. ¿Cómo se dice? ¡Mustard! Mostaza en inglés se dice mustard. ¡Muy bien! Y por último, tenemos al color negro. ¿Cómo decimos negro en inglés? Negro en inglés se dice black. ¿Cómo decimos negro en inglés? Se dice black. Negro en inglés, black. ¡Muy bien! Ahora vamos a practicar los colores que estamos aprendiendo el día de hoy. ¡Muy bien! A ver, empecemos con... ¿Con cuál empezamos? A ver, con este. ¿De qué color es este osito? Es de color marrón, ¿verdad? ¡Muy bien! Pero ¿cómo decimos marrón en inglés? ¿Recuerdan? Marrón en inglés se dice brown. Marrón en inglés se dice brown. ¡Muy bien! Entonces vamos a ponerlo aquí al lado de los zapatitos, color brown. Muy bien, mis amores. Ahora seguimos practicando. Tenemos a este conejito. ¿De qué color es este conejito? Es de color blanco. ¿Cómo decimos blanco en inglés? Blanco en inglés se dice white. ¿Cómo se dice blanco en inglés? White. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está el color? White. Ahora pasamos a este color. A ver. ¿De qué color es este bolso? Esto es de color mostaza. ¿Y cómo decimos mostaza en inglés? Se dice mustard. ¿Cómo decimos mostaza en inglés? Se dice mustard. Entonces lo ponemos al lado de esta chalinita que es de color mustard. Muy bien. Seguimos practicando. Tenemos esta taza. ¿De qué color es esta taza? Es de color turquesa. ¿Y cómo decimos turquesa en inglés? ¿Cómo se dice turquesa en inglés? Se dice turquoise. ¿Cómo decimos turquesa en inglés? Turquoise. Muy bien. Vamos a ponerlo al lado de ese mueble que es de color turquoise. Y por último tenemos a este pingüino. ¿De qué color es el pingüino? Es de color negro con blanquito, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en el color negro. Negro en inglés se dice black. Así que vamos a ponerlo donde está lo del color black. Muy bien. Listo, mis amores. Ahora, como tarea, van a transcribir la clase del día de hoy en sus cuadernos. Vamos a poner los colores, cómo se escriben en inglés, en ese orden, su pronunciación al costado, las flechitas, pero en vez de los dibujos vamos a poner qué significan en inglés. Es decir, vamos a poner aquí blanco, escribimos blanco, aquí turquesa, aquí marrón, aquí mostaza y el último negro, ¿verdad? Muy bien. No olviden lavarse sus manitos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente clase. Goodbye.